Me imagino participar de una sesión con Bizarra. Me encantaría. Olvidate, estaría genial. Y como si fuera poco, Coscu, haciendo una videoreacción. ¿Qué decís vos? Para mí, épico. Más que épico, Buenardo. ¡Ey! ¡No seas rancio! ¡Quítale con las palmas, palmas, palmas! ¡Quítale con las palmas que tú estás, Buenardo! ¡Wow! Para que tú sepas, esto está Buenardo. Verte perrear en ese culardo. Con mi temardo, está Buenardo. ¡Buenardo! Está Buenardo, 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 Buenardo. Verte perrear en ese culardo. Está Buenardo, 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 Buenardo. Verte perrear en ese culardo. Hoy me voy a interrutar. Tengo una partusa. Para matar la tusa. Y ya no hay excusa. Épico, épico, esto es épico. No quiero ningún topo para hatear esta canción. Rancio, fuerte, nazi, picante. Este sabaduki está bueno pa' perrearte. Rancio, fuerte, nazi, épico. Cularlo pal piso porque no se picó. Tiki, 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 tiki. Pausa. Tiki, 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 tiki. tiqui 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 cular lo pal piso porque todo se pico y que se pique, que se pique, que se cristinque y que se pique, que se pique, que se pique y que se pique, que se pique, que se pique, que se picó verte perrear y si gui�uhi este buen ardo buen ardo buen ardo verte perrear y si gu aquellos bibut bew ercant per Math Esta es buenardo, 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 buenardo Se pique, que se pique, se pico Esto se pico Se pico, se pico, esto es épico Simplemente buenardo ¡Buenarlo! ¡Lore Roque! ¡Me gusta! ¡Clave, bro! Dj Greco en la casa ¡Feliz! ¡Quequelandia! ¡Fica! ¡Capomusic Argentina! ¡Na na 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 na! ¡Clave, bro!